Vamos a bailar, vente conmigo, vamos a gozar que yo te invito. Esta noche sí que salen pelos, bailarás al ritmo del pueblito. Vamos a bailar, vente conmigo, vamos a gozar que yo te invito. Esta noche sí que salen pelos, bailarás al ritmo del pueblito. Mérdeme la lengua, rópeme el pantalón, arañame la cara, mátame de emoción. Mérdeme la lengua, rópeme el pantalón, arañame la cara, mátame de emoción. ¡Claro, claro! ¡La tambora más grande de Jalisco! ¡El pueblito! Vamos a bailar, vente conmigo, vamos a gozar que yo te invito. Esta noche sí que salen pelos, bailarás al ritmo del pueblito. Vamos a bailar, vente conmigo, vamos a gozar que yo te invito. Esta noche sí que salen pelos, bailarás al ritmo del pueblito. Mérdeme la lengua, rópeme el pantalón, arañame la cara, mátame de emoción. Mérdeme la lengua, rópeme el pantalón, arañame la cara, mátame de emoción. Mérdeme la lengua, rópeme el pantalón, arañame la cara, mátame de emoción. Mérdeme la lengua, rópeme el pantalón, arañame la cara, mátame de emoción. Que es lo que quiere, bailar, porque ella no baila, su papá, que dice su papá, que no, que dice su mamá, que sí, que baile Lupita, sí, sí, que baile Lupita, sí, sí, mamó, 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 sí, sí, sí. Todo el mundo está bailando, bailando de caballito, vamos todos a gozar con la banda y el pueblito, vamos todos aplaudiendo, vamos todos a bailar. Se prohíbe estar sentado, vengan todos a gozar, la lupita que me baila se menea todo dar, cuando ella se está moviendo yo me empiezo a acelerar, se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar, este ritmo de fluir de su tiempo sensacional, escucha una voz decir, la ropa me está estomando, con este ritmo feliz, a tu rosa estoy sudando. La lupita que me baila se menea todo dar, cuando ella se está moviendo yo me empiezo a acelerar, se acelera todo el mundo, nadie deja de bailar, este ritmo del pueblito es un ritmo sensacional. Desde Cuesco Manicla, para todos ustedes, la banda con más ritmo de todo el estado de Jalisco, banda, el pueblito. A la novia mía le pusieron nombre, a la novia mía le pusieron nombre, le dicen la langosta, yo no sé qué hombre, le dicen la langosta, yo no sé qué hombre. Ella tiene un cuerpo espectacular, ella tiene un cuerpo espectacular, y tiene un motor que te pone a gozar, y tiene un motor que te pone a gozar. Y de nuevo, la tambora más grande, el pueblito. Ella se calienta cuando va a bailar, ella se calienta cuando va a bailar, y todos los hombres comienzan a gritar, y todos los hombres comienzan a gritar. A ella le dicen, la langosta, ¿por qué? Por la colota, a mi novia le dicen, la langosta, ¿por qué? Por la colota, a mi chula le dicen, la langosta, ¿por qué? Por la colota, a mi chica le dicen, la langosta, ¿por qué? Por la colota. Qué ojitos tiene, qué pelo más chulo, hasta abajo tiene un tremendo muslo. Qué ojitos tiene, qué pelo más chulo, hasta abajo tiene un tremendo cu, 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 cuero. Y para todas esas langostas del pueblito para ustedes, bebe, bebe, venga chiquilla. A ella le dicen la langosta, ¿por qué? Por la colota. A mi novia le dicen la langosta, ¿por qué? Por la colota. A mi chula le dicen la langosta, ¿por qué? Por la colota. A mi chica le dicen la langosta, ¿por qué? Por la colota. Qué ojitos tiene, qué pelo más chulo, hasta abajo tiene un tremendo muslo. Qué ojitos tiene, qué pelo más chulo, hasta abajo tiene un tremendo muslo. A ella le dicen la langosta, ¿por qué? Por la colota. A mi novia le dicen la langosta, ¿por qué? Por la colota. A mi chula le dicen la langosta, ¿por qué? Por la colota. A mi chica le dicen la langosta, ¿por qué? Por la colota. Qué ojitos tiene, qué pelo más chulo, hasta abajo tiene un tremendo muslo. Qué ojitos tiene, qué pelo más chulo, hasta abajo tiene un tremendo muslo. Me invitaron a una fiesta Y ahí conocí a una linda chica Y ahí comenzó esta gran historia Sabor Pueblito Cuando te vio sentir algo dentro de mí Rápido el corazón me empezaba a latir Me dirigí hacia ti y te invité a bailar Luego me enrojecí y me puse a temblar Y debo caminar, vi su cuerpo tan sensual Su forma de bailar y empecé a gozar Con una suavidad, su cintura rodillé Con una suavidad, su mejilla rocé Cuando la fiesta terminó A tu casa te acompañé Tu cansada de bailar Te invité a descansar Y aceptados en la roca Acaricié tu suave pelo Un beso te pedí Tú me dijiste que sí Nos sentimos tan sinceros Pero el cielo se iluminó Las estrellas y la roca Testigos fueron mi amor De nuestro amor Cuando te vio sentir algo dentro de mí Rápido el corazón me empezaba a latir Me dirigí hacia ti y te invité a bailar Luego me enrojecí y me puse a temblar Miré tu caminar Miré tu caminar y su cuerpo tan sensual Su forma de bailar y empecé a gozar Con una suavidad, su cintura rodillé Con una suavidad, su mejilla roté Cuando la fiesta terminó A tu casa te acompañé Tu cansada de bailar Te invité a descansar Y aceptados en la roca Acaricié tu suave pelo Un beso te pedí Tú me dijiste que sí Nos sentimos tan sinceros Pero el cielo se iluminó Las estrellas y la roca Testigos fueron mi amor De nuestro amor De nuestro amor Y llega de nuevo La tambora más grande El puerito El puerito Morena, morelita Yo te quiero tanto Vente aquí conmigo Y vamos bailando Mira que la banda ya está tocando Y toda la gente ya se está alegrando Morena, morelita No dejes de bailar Quiero que me enseñes ese nuevo paso Y todos los hombres se te quedan mirando Cuando te meneas solo para un lado Morena, morelita Yo quiero bailar contigo Tú eres sensacional Baila conmigo este ritmo Morena, morelita Yo quiero bailar contigo Tú eres sensacional Baila conmigo este ritmo Tú eres sensacional Más o menos Tú eres sensacional атели Morena, morenita, yo te quiero tanto Vente aquí conmigo y vamos bailando Mira que la banda ya está tocando Y toda la gente ya se está alegrando Morena, morenita, no dejes de bailar Quiero que me enseñes ese nuevo paso Y todos los hombres se te quedan mirando Cuando te meneas solo para un lado Morena, morenita, yo quiero bailar contigo Tú eres sensacional, baila conmigo este ritmo Morena, morenita, yo quiero bailar contigo Tú eres sensacional, baila conmigo este ritmo Música Yo quiero bailar con la güerita pachanguera La que va llegando y toditos piropea Con su mini falda no hay galán que se resista Con su movimiento ella es la reina de la pista Y bailele mi chula Música 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 Yo quiero bailar con la güerita pachanguera La que va llegando y toditos piropea Con su mini falda no hay galán que se resista Con su movimiento ella es la reina de la pista Música 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 ¡Ue! ¡Ue, ya, ya! 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 En la zona dulce de Jalisco, DJ Eddy Mix